Vamos a ganar esta, vas a sacarte una partidaja con Green, que la van a enmarcar en los anales de Ubisoft Ojalá, tío, ojalá Ojalá, se lo tatúe y alguien te buscaba en el culo ¿Te imaginas, tío? Sí Toma, esa, eh, esa, cuenta como tuya, 1-0 de Green Mira, como que ya se ha ido mi colega Vaya de verdad Lo he matado tan rápido que ya ha dicho ya, contra ese pavo no juego No me juego más Vale, pues ya vamos a matar aquí, está aquí ya, eh Escucha, voy a jugar con la habilidad de la mano, bro Vale, escucha, voy a ver, te drona, te drona, me he hecho Sí, montaña, falta, tengo, chaval ¿Hay alguien en trapilla? Sí, ahí Sí, está cerca Muerto, bueno Nada, es que te he metido con montaña No es justo jugar con montaña, eh Jugar con montaña es como jugar con el modo que erivo activado, la verdad Hay un tío cerca, mío Me mata, perfecto Buen gameplay, vas a sacarte Hijo de puta Pues sale, bro, y cárgatelo Tío, que es malísimo ¿Qué es que lo cargué? Me da cosa, tío Claro, bro, claro, claro Es que son muy malos, tío ¿Por qué muero con gente tan mala, tío? Porque yo soy peor, pero me suelo a la poña, tío Porque tú no tienes puesto el modo cara, tío Joder, macho, de verdad Nada, planta, menos No puedo plantar hasta aquí, tío Que sí, que sí Planta a la izquierda del todo y ya está No, eso es una mierda de planta Madre mía No, no, no Activo el dron Ahí lo tenemos Otro menos Bro, cómetelo Ahí lo tenemos Es que, tío, me malaste por eso La gente tan mala, tío Pero es que lo hago porque no he decidido Que son de ser más malo todavía, tío Así es Te da cuenta, ¿no? Es que te digo, jugar con montañas Como jugar en modo creativo, tío Joder, macho, de verdad Buen gameplay palo No, la verdad que sí, tío Ya está, ya me queda una ronda más Como en esta ronda No me haga un ace Yo qué sé, tío Tío What the fuck Vamos a dar cuenta con el segundo Dice, claro, que te veo muy malo Venga, pum, 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 pum Y ahora el siguiente Venga, no sé qué De cadera, pumba La primera cabeza Qué puta suerte tienes, tío Suerte Yo lo llamo habilidad Joder, tío Así soy Así somos, gente Así somos Los jugadores con habilidad De problema, ¿vale? La verdad que sí, tío Así somos Nada, la verdad es que bueno Suerte Suerte Sí, suerte tenía yo que en el segundo La verdad no me va a quedarte Un tirito así Venga, la cabecita Y siguiente Siguiente Igual el otro Disparando ahí Vale, escucha Vamos a hacer una cosa Lo que tú quieras, Pablo Así te voy a emplear Lo de Te vas a ir a la puerta Te vas a ir a la puerta esta De cocina Ah, está abajo, vale Vale Y te vas a plantar de la puerta Y te vas a ir separando Poco a poco Para que pueda ir metiendo Las trampas de green Vale Si intentamos a alguien y todo esto Y voy limpiando espacios Nos metemos He intentado plantar Vale Ten en cuenta que no se puede plantar Hasta el final, ¿vale? Que no es como en esto Ah, vale, vale Claro, no se puede plantar hasta aquí O sea, hasta la puerta de Aruni, ¿vale? Vale A ver, no sé dónde tu respawneas Ojo Arriba, supongo, ¿no? Sí Ah, no, no Vale, perfecto Va llegando la caballería Ah, bueno Hemos respawneado literalmente la otra puta Por eso yo creo que es mejor Respawnear arriba Y luego ya Eso es una finca No, ¿qué coño suena ahí? Opa ¿Listo? Está abierto Lo mato, ¿no? ¡Parkour! Vale, pues cuando usted me diga Vale, rompe, rompe Si quiere ya la esta A ver, si es uno Miren un poquito por aquí Vale, ¿cómo está la cosa? Dame un segundito Un segundito Vale, izquierda tienen en rotación, ¿vale? No izquierda en rotación Vale Dame un segundo Y al fondo uno en píxel, ¿vale? Un segundito Un segundito Quédate ahí quieto, ¿vale? Ni me muevo Vale, perfecto Chilea Vale, es a Zami Uy, está detrás justamente de a Zami Tío, no has tirado al de baño Vale, yo es un tío a la izquierda en baño, ¿vale? Vamos a pushearlo al de baño ¿Puedes cargarte esa trampa de lesión? No, vamos a pushearla al de baño Vente ya conmigo Ah, pero por allí Voy Voy, un segundito Vale, voy Eh, tenemos un... No, no tenemos Voy Vale, voy a ir puse a nuestra zonita un poquito Voy viendo pasillos Ni nada Para romper cámara Voy a quitar la trampa, ¿vale? Un segundito Vale, este tío está aquí ¿Dónde está el tío? Eh, no sé si hay algo a la derecha metido, eh No sé si en baño hay alguien Uno en baño, sí Si te pones aquí, lo ves los pies, eh Ponte en esta posición Le vas a ver los pies, ¿vale? Te quito yo a este tío de aquí Vale, espérate A ver que no está, ¿no? Eh, ha metido a la derecha Se está metido a la derecha ahora Ahí, le veo los pies, le veo los pies Vale, buena Vale, puse un poquito Vale, seguramente vaya a tomar la rotación, ¿vale? Vale, tenemos dos tíos en punto Vale, uno justamente en puerta de cocina Tengo que salir mal, ¿eh? Un segundito Uy, aguanto Si te puse a mí, ¿eh? Vale, aguanta, aguanta, aguanta Por todo eso Vale, última rotación, ¿vale? Vale Ok, para no haber tomado la puta rotación, coño Literalmente imbécil, mi compañero Ah, puseatelo, puseatelo No, puseatelo Está bien, no puedo Exacto, eso es Bueno, a ver También te digo que están un poco bugeados La espada, la espada 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 La espada, la espada, la espada La espada, la espada Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policío de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Qué cojones, tú Hostia puta Qué falso La madre que me parió Yeah Increíble Yeah So false No, la verdad es que Sí, sí Madre mía Estupendo gameplay Con Grim, amigos Literalmente Las cinco Estas No han servido Tío, pero es que ¿No te parece que te cuesta muchísimo Espotear con la puta habilidad Esa de mierda, tío Es que tienes que tirarlas muy bien Por ejemplo, las que has tirado Dentro de cocina como tal Se han quedado todos Delante de la zami, tío Todos, eh Todos Puta madre, tío De verdad Quería espotearlo, tío Mi puta madre, tío Eh, qué coño me cojo, tío Ah, no, guarda Voy a pillar yo Otro, tío Pero con mirado Un secedor Ojana Matín pasa el secedor Coño, me cago en su padre, tío De verdad Intento, pues eso Espotear a la peña con la habilidad Porque al final Jugar con la comando Es fácil, joder Pero espotear con la habilidad Y no matar al pavo No es tan fácil, ¿sabes? Te ha metido una cosa Sí Es que Es lo típico Digamos, es el colmo De los creadores Que vamos a querer sacar Un contenido Y no nos sale Sin embargo, luego Uno sale sin querer ¿Sabes? Pero si tú vas a querer sacar Solo contenido de eso Está complicado Porque hasta que te salga Uno bueno, ¿sabes? Para empandar Que yo no No me pegué yo el tiempo Para hacer la guía de guardia Para intentar que alguien Me tirara un puto Una partida, ¿sabes? Sí, sí, pero tal cual Pues bueno No pasa nada Para que te eres joven Tendrás muchos años Para grabar con Grimm ¿Vale? Pues no digo nada Pero iba a ser Este gameplay de Grimm Pero parece ser El gameplay del Montaña Inmortal Un escudo A ver, dentro Apago Dulce Como va a morir En tres Dos H H H H H H H H H No viene por aquí Tío Veronean Antes de subir No ven la puerta Desde ahí yo creo Se la va a meter Uy, qué pena Está cerca ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va esto? Descargando Qué buena El tío en la En la puerta de principal No quiero aquí Eh, me ha visto un troncito Se va para Eh, uno en Eddie me parece Sí, no Hay uno en principal Te lo diré que arriba Míralo Sí, al suyo Muerto Muerto esa Han entrado Han entrado Han entrado Taquillas Ya Bueno, sí que Para ir a la tron Tío Tengo una ventana He muerto una ventana Creo que era el No sé qué era Sengs puede ser Buenísimo Grande Paco de Lucía Me cago en todo Eh, un humo Me pongo detrás Espérate A ver No muerto ¿Dónde ese? Allí Sí Vale Tengo que tocar Estoy a cinco días Eh, te puedo No, qué buena ¿Qué me vas a chutar o qué? ¿Cómo que? No, te iba a tirar al suelo Para que tuviera más vida Toma Bueno, pues nada Yo qué sé Yo sí Yo puedo Qué grande guarda La verdad Mejor persona del mundo Sin duda Mira qué peneíto Re facilito Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande El escudo Chetadísimo La verdad ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo